...de lo que él acaba de decir. ¿Sabes por qué, Maffer? Uy, hace más o menos un año atrás... ¿Cuándo? ...tuvimos un... ¿Qué yo roce con...? ¿Tú con él? Ajá. Con Jace. Por una información que dimos aquí, y fue fuerte, realmente fue muy fuerte, y no la dijimos nosotros, la dio otra persona. Y acá se hicieron eco. Ajá. Ok. Pero de repente pasó el tiempo, ellos vinieron, solucionamos, arreglamos, conversamos, como gente normal, y él me dijo, ¿sabes qué? Mi respeto es contigo, Tabata, porque yo sí me molestó, obviamente, como no le voy a molestar, porque fuimos un poco duros, pero creo que en el momento en que Dios nos da un poquito de raciocinio e inteligencia, podemos llegar a solucionar hasta el más grave problema. Mira, en eso sí coincido contigo. Nosotros, como figuras públicas, estamos expuestos. Si bien el público dice horrores de nosotros en redes sociales, algunos a favor, otros en contra, cosa que no comparto tanto, porque el respeto tiene que venir de parte en parte, ¿no? Cuando se meten conmigo.